Ya con el cuarto mapa de la serie, de momento G2 consigue la remontada, se coloca por delante en el marcador global, BB, Terrak, partido clave para el equipo de Mad Lions Koi, todo o nada, es momento de jugársela, es momento de sacar todo lo que tienes preparado por si quedaba algo por ahí, algún pincel o lo que sea, porque como decimos, si gana G2 son campeones, si gana Mad Lions Koi tendremos quinto mapa. Desde luego estamos en una situación donde se puede acabar ya el split de invierno como tal, si gana G2 se termina, pero Mad Lions Koi tiene todavía un poquito de garra dentro de sí, lo hemos visto en la partida anterior que ha estado bastante igualada y que podía haber caído prácticamente de cualquiera hasta prácticamente el final, ha ido prácticamente igualado el oro durante la mayor parte del encuentro y no sé por qué BB, lo estábamos hablando antes, da la sensación de que si tienes algo, si hay algún drag prohibido es el momento de sacarlo. Hay que abrir el vertedero, la basura y sacar todo lo que tuvieses guardado para este tipo de situaciones y justo la cámara enfoca a una persona que sabemos que tiene mucha preparada como es Mirwin, hay flexes que no han querido flexear o que no han querido enseñar y quizás es el momento de sacarlos para ver si puedes sorprender a un G2 que ya te ha mostrado que jugando estándar como en el segundo mapa te va a arrasar y que se ha adaptado a esa locura que quiere buscar Mad Lions Koi como era la tercera partida y te ha acabado ganando en una partida especialmente loca. Kalista baneada, Kassante baneado por parte de G2 directamente y veremos cuál es la adaptación porque Draven y Kalista ya sabemos que Hansama no los va a tocar. Manteniendo la mayor parte de los bans que hemos visto en el día de hoy porque Kalista y Draven creo que los ha baneado Mad Lions Koi durante toda la tarde a la lista de bans aparte del Kassante se suman la B y el Twisted Fate. Vamos relativamente rápido y me huele que las cosas en Mad Lions Koi en cuanto a plan de partida huelen a que están claras. Debería ser Maokai y el van de G2 ahora según el mapa anterior si no me equivoco. Así que vamos a ver qué se quiere quitar, si quiere ver alguna adaptación o no porque yo creo que en caso de que se quede escena abierta el pick para Mad Lions Koi va a ser Varus. Vamos a ver qué puede hacer el equipo de G2 y qué quiere banear. Se lo están pensando mucho. Va a ser finalmente sorpresa. No han baneado nada. Nos comentan que no es que no hayan baneado, que esto es tema de Overlay. Yo le digo por qué tardas tanto en un back. Y me he dado cuenta durante todo este sprint de invierno de la LEC que si tardan mucho en banear y lo hacen en los últimos segundos se buguea y no sale. Porque les ha pasado varias veces. También ha pasado con picks. Acuérdate que piqueaban muy tarde y de repente se quedaba el pick en blanco. Bueno, tendrán que picar más rápido supongo. Bueno, rapidito que se nos hace tarde. No, pero bueno, a ver, nos tenemos que esperar. Tú, Terra, ¿cómo ves la serie? ¿Crees que ya está perdida para Mad Lions Koi? A ver, perdida no está. Habiendo lo que han peleado en la partida anterior, pero desde luego el momento se te ha vuelto en la contra. Empezamos muy arriba después de la victoria y ahora estamos hablando de una situación donde te colocas con el 2-1. Pero es que la partida anterior, polémica de la piña no aparte, ha estado bastante igualada y se ha decidido a base de cazadas y de atrapar a la gente. A veces del lado de G2, a veces del lado de Mad Lions Koi. Finalmente se ha escapado la partida, pero nada dices. Bueno, ha sido una reventada. No hay opciones para forzar una quinta. A verlas, las hay, va a ser duro, pero sabías que fácil no iba a ser una final. Ah, que no, que estaba el ratón de Caps, que no funcionaba la rueda del ratón. Bueno, la rueda en el LoL tampoco se utiliza mucho, ¿no? Es el zoom. No, pero es justo para piquear. Yo creo que era para banear o piquear algo que no le ha ido la rueda y no lo podía hacer. Igual, claro, si la rueda no funciona y estás en la cuadrícula de campeones, igual no lo encuentras. Ahí he oído el problema, ¿eh? Está habiendo carencias en ese carril central para poder banear. Bueno, pues incógnita le van a traer nuevos periféricos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? Pero tiene tres árbitros. Oye, pausa técnica. ¿Qué desea usted? ¿Qué desea usted? Caps necesita tres personas para cambiar un teclado. De primer plato, un nuevo teclado. De segundo, un nuevo ratón. Y de postre, unos nuevos cascos. Alfombrilla ya para otro día. Los periféricos. Si Merce sonríe, es que hay que estar tranquilos. Están riendo. Saben que todo esto es juego mental. ¿Quién le ha roto el teclado? Uno de estos cinco hombres mellado se ha cargado el teclado de Caps. Por telequinesis. ¿Te imaginas que ha habido un infiltrado que de verdad lo haya hecho? ¿Sí? Que entre los 15 minutos que están en el back que estáis hablando, ha habido una persona que ha tirado un vaso de agua encima del teclado. ¿Cómo se llamaba el espontáneo este que se colaba a todos lados? No me acuerdo, pero sí me... Peño Nicolás. No, no, no. Ese sí, seguro. El que se coló en Eurovisión. No, ya sé quién dices, pero no me acuerdo. Con el de algo pequeñito. ¿Cómo se llamaba? El chalo tendrán que saber. No, no. Iba ahí con un gorro rojo. ¿A que sí? ¿Te acuerdas? Canecro, dice. Creo que no, ¿eh? No, Canecro no, Canecro no. ¿Dónde está Wally? No, parecido. ¿Cómo se llamaba, tío? Pitufo. Pitufo. Paco. ¿Qué imaginas? Josep. Jimmy Jump. ¿Cómo? ¿Puede ser? Jimmy Jump, no, no. Jimmy Jump podía ser tu versión alter ego inglesa, ¿eh? Ah, era Paco de apellido. El de los… No, ese es Carlos. Ah, vale. Era Paco de apellido Mermela. Ah. Ah, Mermelada. Daniel, dije sí. Ese fue el cantante al que luego, como digo, le salió el cuadro. Muy importante limpiar, ¿eh? Jimmy Jump. Es la pausa. ¿Qué podemos hacer? Vamos a quitar el confeti. Muy importante limpiar. No, no, no. No te has dado cuenta. Le han tirado confeti y están ahora limpiándolo. O sea, después de cuatro partidas. El cámara le ha ido a tocar los cojones, básicamente. Pero ¿qué están haciendo en el estudio? Uno le rompe el teclado. El cámara lo tiró en el confeti. ¡Ah, es verdad! ¡Era Jordi Wild! ¿Ah, sí? Era Jordi Wild. Oye, estás resfriado, creo, Jake. ¿Sí? Está raro el podcast. Sí, tiene la nariz rojilla. Normal. Es que no hay tanta nieve en el estudio. Hace frío. ¿Qué? Hay nieve en el estudio. Ah, vale. ¿Eh? Yo no insinuo. ¡Ah! ¡Pero qué liada! Esta es la razón por la cual he acabado todo lleno de cosas. Y ahí que ha dicho, ¿pero qué cojones? Otra pausa técnica. Espérate que te lo he dicho. Quería cerrar de... ¡Ah, era Benito Camelas! Era Benito Camelas, es verdad. Sí, sí. ¿No? Cerra. Mira dos mensajes más arriba, igual te suena más. No lo leo yo desde aquel chat, mucho. Phil Hoyas. ¡Ah! Phil Boyas. Casi. Anda, anda. Sí, sí, sí. Ese igual también no suena. Bueno, a ver si le funciona ya. De momento parece ser que no tenemos duda. Cambio de periférico. Mira, oye, era Jimmy Jump. Me lo están diciendo aquí hasta por WhatsApp y todo. Era Jimmy Jump. Ah, ya. Hostia, pues no me sonaba a mí, eh. Estás diciendo que Jimmy Jump le ha roto el teclado a Caps. Bueno, puede ser. ¿Es fan de Maldaño Coy o solo hater de G2? Yo creo que es fan de Maldaño Coy. Tres árbitros. Dylan Falco. 27 personas para cambiarle teclado a Caps. Me hace gracia la contraposición entre tres personas ayudando a Caps a cambiar los periféricos mientras Broken Blade se aburre y tira confeti encima de su mesa. Sí, sí, porque no sabemos cuánto van a tardar en arreglarlo. Esperemos que poco, gente. Pero no podemos hacer mucho más. Seguir leyendo los nombres. Sonrisa de Frescowey. ¿Kerry Copito, dicen por aquí? No, ese no era. ¿Ese no era? No. Copito yo entiendo por la nieve. ¿El enanito del bosque? No. No, ese tampoco era. No. ¿Dolores fuertes de barriga tampoco era? Ay, vaya, tampoco. ¿Y Toca Melano? ¿Quién se llama Toca? No sé. Ah, no, era Rosa Melano. Ah, ese jugó para Fanatic, de hecho. Claro, que se llama Toca. O sea, ya me parecería raro. Ah, o Solomeo Paredes, dicen por ahí. Solomeo Paredes. ¿Solo? Solomeo Paredes. Ah, vale. ¿Y tu piso cómo está también? ¿Y yo estoy en tu piso? ¿Cómo lo tienes tan limpio? No sé. ¡Olé! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Podemos continuar con la tarde de League of Legends y los bans que deberían repetirse hasta el sexto bans que le toca a G2. Bueno, pues vamos a ver. Como decimos, lo sabemos todos. Esto es Bi, el siguiente. Adivinaré el drag. Esto es a Bi, da muerte. ¡Epa! Tuviste Fade y esto debería ser Maokai. Ahí está. Vale. ¿First pick de Varus? Vale. Efectivamente. Vale. Ignorando la Senna, de momento, que si la quiere G2 la va a tener disponible, pero de momento, en el matcha de Varus contra Senna, creo que ha ganado el Varus. Ha ganado el Varus todas. Así que va a ser Varus contra Senna. Sí, sí. Y Azir. Azir, vale. Ay, me estoy viniendo arriba. Y aquí te puedes quedar con la Talilla. Yo no cogería a Belve. Iría, quizás, por… Sejuani. Sejuani. ¿Sinzao? 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 Un poco pronto. ¿Sinzao? La Rel está disponible. Podrías jugarla con el flexpick y pillar un powerpick. Coge otro jungla, ¿no? Rel. Rel me gusta. Venga. Rel y aquí Talilla, ¿no? Bel y el counterpick de medio. Yo diría Talilla. Eso también. ¡Oakali! Está Orianna, está Akali. Akali. Akali me gusta. Me gusta la Akali. Akali. O Talilla. El Brand molaría también, ¿eh? ¡O Nico! Nico, Nico, ni… Yo personalmente creo que Nico ha ido cayendo un poco… Carmen no existe. Talilla. Talilla para el fresquitos. Es flexpick también. Podría ir a la jungla. No lo hemos visto, pero existir la posibilidad… ¡Existe! Nautilus va a ser el pick para Miguelito. Hasta aquí todo muy estándar. Todo más o menos tan predecible que Mejado y yo hemos sabido que iban a jugar esta cosa. ¿Qué van a banear? La gente se pregunta. No es el draft de G2 en la segunda partida. Estaban cambiados de lado, pero no es los mismos personajes. Sí, creo que sí. No. No, porque no ha ganado ninguna Senna. Y en la segunda partida… No, pero tenían Renata. Tenían Renata los de G2. ¡Ah! Vale, vale, vale. De jungla era B creo y tenían Renata. Y era con Varus. Y era con Varus. Vale, vale, vale. Pero el core con Senna y Azir ya lo hemos visto en el día de hoy. Y el tiempo ha sido… Maldain Skoy que ha perdido con Senna Azir. Sí, sí. Ha sido Senna Azir, sí. Bueno, vamos a ver. Renata fuera. ¿Estás contento con el pick de Senna por parte de G2? Sí. La verdad es que sí. Vale, continuemos. Renata Glask baneada por parte de G2 y el Yone fuera, efectivamente. ¿Yone baneado le tiene miedo a Yone? ¿Casante? No, está baneado, Casante. Claro, Casante está baneado. De hecho, iba a comentar que precisamente un ban de Yone suele significar cosas del palo de voy a piquear cosas en la top lane que son vulnerables a este tipo de personajes. Estaba pensando en el Gnar, pero suele ser su hermano el que acaban estas cosas fuera. Yasuo podría ser otra opción para jugarlo con el Zac, que les ha funcionado en la primera partida. Podría ser el Atrox, que lo hemos visto varias veces. El Rumble también es un personaje que puede ser dolido al que le puede doler el Yone. Y va a ser Zac baneado para Maldaios Koi. ¿Qué quiere piquear G2? ¿Quiere flexear? ¿Quiere asegurar algún pick? Recordemos que el Varus todavía podría acabar, que no lo hemos comentado en el carril superior. No, no, sí, sí. Es una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Igual por eso es el ban de Atrox. Perdón, el ban de Yone. Estaba dándole vueltas todavía. Normalmente Yone acaba siendo un counter-pick de Atrox, pero no es un personaje que ya hemos visto a mil wins gastar demasiado. Finalmente, efectivamente, es Lilia. Tardaba en aparecer por parte de ella. Yo me esperaba que jugasen un poco más al respecto, pero con personajes como Yone piqueados en el carril central. Y nos enseñan el Brand. Mucho AP quizás, ¿no? Mucho daño mágico. Lo mismo que ellos, ¿eh? Lo mismo que ellos. Sí, es verdad que tiene mucho daño mágico y también G2, así que a lo mejor es un poco apretón de manos, ¿no? Los dos tenemos mucho daño mágico. El Brand ayer en el quinto mapa a don Javier Prades le salió bastante bien, pero el Jace de los partidos importantes para Mirwin, que va a parecer mucho poke, como tú dices, y tienen que cerrar. Puede ser la Red Jungla, puede ser la Talía Jungla o puede ser la Red Support y otra cosa como el Brand para el Yoya. ¿Con qué se va a decantar? Esa es la gran pregunta. Pues vamos a verlo. Se lo piensa Álvaro. Va a ser Alistar para contestar el pick de Nautiluf, Red Jungla. ¿Te gusta esto, Terrak? A ver, es una composición de poke bastante potente. Juegas con muchísimo rango y ahora mismo las opciones de G2 son limitadas. Y en la top lane vamos a ver qué pueden sacar, porque el Horn es lo que más se me ocurre, el Malphite y no son personajes que suele utilizar Broken Blade. El Gragas me cuadra. ¿Más daño mágico? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuál es tu for lane? Nautiluf. No tengo ni idea. ¿Contra? Sí, sí. Muchísimo pokeo. Es Nautiluf. O G2 es clínico a la hora de encontrar las iniciaciones o el pokeo puede ser muy efectivo. Terrak, ¿estás diciendo ahora mismo, ante todos nuestros espectadores, que ha habido outgrafteada por parte de Mad Lions Koi? No, te estoy diciendo que ahora mismo la composición me parece muy arriesgada de G2. Efectivamente, Terrak, dos puntos, outgrafteada de Mad Lions Koi. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, bebé, de cara a este cuarto mapa de la serie. ¿Será definitivo? No lo será. Muchas dudas que tenemos que disipar en breves instantes. Bebé, ¿hay quinto mapa? Quiero pensar que sí. Terrak, ¿hay quinto mapa? Ojalá que sí. Yo creo que podríamos tener quinto mapa. Sería el decimoquinto del fin de semana para estos chavales. Para Mirwin, el Joya, Frescow y Supa y Álvaro. Vamos a ver el saludo de los entrenadores por cuarta vez en el día de hoy. A ver qué tal. Yo creo que este draft ahora vendrá Cabra Maravilla, Enfric, Toata Amarillo, los analistas de Twitter y dirán este draft es una basura, va a ganar G2, pero a mí me gusta más el de Mad Lions Koi. Normalmente cuando dicen eso suele ganar el otro draft últimamente, así que no te preocupes. Y no lo digo porque esté mal analizado, porque probablemente es verdad, pero el Alec se va a la contraria. El análisis nos da igual, Terrak, aquí solo queremos League of Legends. Un LoL como la primera partida quizás, ya no por el resultado, sino por la cantidad de acción que hemos tenido por minuto. Nadie quiere una final aburrida, nadie quiere final que sea Sosa y desde luego que está viviendo a la altura de las expectativas, pero por qué no soñar con un hipotético quinto mapa y luego ya que pase lo que tenga que ser. Mucha gente pintaba el 3-0 en el día de hoy, eso ya tenemos claro que no, pero el cuarto mapa podría ser el último, porque el 2-1 lo tiene G2 y Mad Lions Koi contra las cuerdas buscando poner la quinta. Pues vamos a ver qué tal, porque el pick de Lilia yo creo que es algo que sí que se intuye al equipo de Mad Lions Koi. Lo ha socado en multitud de ocasiones Jaik y no es ninguna barbaridad, ninguna sorpresa, desde luego, para ellos. No vamos a tener ningún level 1, en cuanto a las runas, totalmente estándar. Miki ha optado por la reverberación antes que por esa mejora glacial, al igual que Álvaro, por cierto. Y por lo demás, todo lo estándar, ¿no, Orterra? Sí, por lo demás diría que sí. Sí, ya sabíamos que el Gragas iba a ser de poder de habilidad en el carril superior, y por tanto, todo más o menos dentro de la lógica. Las botas mercuriales, que van a ser muy potentes en el lado de Mad Lions Koi, ya que solamente la Sena va a ser la encargada de hacer daño físico. Pero lo importante ahora mismo es que podríamos tener acción a nivel 1, los leones que han asomado a la jungla de G2, pero nadie parece haber mordido al anzulo y sencillamente visión colocada y cada uno a su línea. A ver por dónde va a empezar Lilia, parece ser por campamento y picuchillos, al igual que también va a hacer exactamente lo mismo REL. Situación en la que hay que estar calmados y, sobre todo, tratar de hacer un buen early game para el equipo de Mad Lions Koi. Como ya sabemos, es una línea bastante complicada, sobre todo en la podly, me refiero, en los primeros minutos, porque tenemos que alistar. Bebe es un cero a la izquierda. O sea, si te enganchan puedes meterle el knock-up, si no prácticamente va a ser muy complicado. Así que para Mad Lions Koi lo importante sería subir a nivel 2 lo antes posible. ¿Qué está pasando en la top lane? ¿Hasta dónde se han ido? ¿Hasta el carril bici? Estaban tradeando duro. Se han ido a la zona de fumadores para que no viésemos lo que querían hacer. Y es que se han pegado duro, pero al final la ventaja de Potis y de sustain del Gragas que debería notarse. Ya que se estaban haciendo los lobos, se va a hacer la ranita y esta información la tiene Mad Lions Koi, por lo cual el Yoya va a jugar con esa ventaja. Veremos qué quiere hacer con ello, porque en la building todavía no hay nivel 2. De todas maneras, por cierto, pese a la diferencia de sustain, en parte por la pasiva del Gragas, le ha forzado una poción Mirwin al Gragas. Él se ha tirado la otra, los dos cuentan con galletas, pero sobre todo ha ganado la experiencia de nivel 2 Mirwin, que todavía no ha subido Broken Blade a esto y por tanto la prioridad de la top lane la va a ser verde. No es que importe demasiado, porque el Yoya no está en la top lane, está aquí abajo acompañando y efectivamente tiene la información G2 porque lo están viendo con este Guardian. Se está volviendo muy habitual este invade con la oleada 3 que vas a estampar contra la torreta para molestar a algún enemigo. Esto no puede ser bueno, porque va a rotar antes Miki, vamos a ver qué puede ocurrir, el smite de Yai que es bueno, quiere pelear aquí el Yoya, cuidado con Miguelito, el stun va a llegar, pero parece ser que se va a cesar aquí la acción. Eso sí, estampado la oleada y cuidado de la top lane, el panzazo que es bueno, también el barril rodante, Miki ahora cazado, que está haciendo Miki, se ha equivocado, doble knock-up que recibe, no hay daño, sí, no hay daño, sí, no hay daño, sí, el aftershock que le hace aguantar mucho. No muere. Y no va a acabar muriendo. Pero puede vaquear. Ha estado al límite, vamos a ver si puede forzar de nuevo, porque Álvaro tiene flash, lo podría buscar ahora, el equipo de Mad Lions Koi, el Yoya que parece ser que se va a vaquear, buen knock-up ahora llega a la cabeza, es decir, la primera sangre va a ser para Supa, Álvaro no muere, le sale bien al equipo de Mad Lions Koi, empieza con ventaja este cuarto mapa de la serie. Y además se ha flasheado Miki, en el último segundo, ahí ha cometido un error el support de G2, y esto que son buenas noticias para Mad Lions Koi, primera sangre para el Varus, que ya hemos visto a lo largo de la serie, lo protagonista que puede ser, y además pierde el flash en Autirus, lo cual le hace vulnerable a futuros gankeos. Cuidado en la top lane, porque el Gragas está todo el rato tradeando, pero Mirwin quiere devolvérselo en forma de martillo, los trades los va a ganar el Gragas, al final tenía counterpeak, se tiene que notar. Sí, desde luego, y está aprovechando bastante... ¡Ey! ¡Oye, que lo va a matar! Espérate que lo mata, espérate que lo mata, se puede flashear, lo tiene que hacer Mirwin, le ha baiteado con la animación, ha hecho la típica de te voy a flashear, no lo ha hecho, se ha quedado a 5 puntos de vida. Sí, la regeneración ha subido un poquito la vida del Jace, pero se ha quedado tiritando Mirwin, que por cierto, esto ha sido un tradeo después de haber baqueado y haber gastado el teleportar, con lo cual significa que devolver la línea lo tiene que hacer andando. Esa oleada la va a perder por completo, y Broken Blade va a tener ya una pequeña ventaja de 200 de oro en el carril superior. Si nos fijamos en la parte de abajo, la primera de sangre le da 500 de oro de ventaja a Suba en este aspecto. El Yoya está en la zona superior, podría intentar castigar a Broken Blade, pero creo que el top laner de G2 sencillamente se va a marchar para atrás. Va a perder muchos minions, aquí hay Mirwin que va a llegar tarde, tendrá que ir rezagado, pero os voy a decir una cosa gente, ¿os acordáis la última vez que Mirwin empezó por detrás con un Jace? Me acuerdo perfectamente. Contra Vitality. Ah, vale, perdón. Contra Photon con esa solo kill. ¿La tendremos de nuevo? A ver, lo dudo bastante, pero Broken Blade es el mejor. ¡Eh! Cuidado, cuidado con Hansama, tiene que flashear. No lo van a matar. Llega el gancho de Mikis, está muy tocado, pero no va a morir finalmente el ADC francés. Mikis que no tiene el destello, pero no va a poder hacer nada más, Mad Lions Koi, aprovechando la ventaja de nivel, aprovechando que se había muerto el Nautilus, está por ahora incidiendo bastante Suba y Álvaro. La pregunta es si Hansama se va a poder quedar tranquilo en línea. Está Jake por la zona, así que sospecho que sí, ha ido al Grom para intentar curarse un poco. Imagino que aplicando los pies veloces, aunque sea de forma reducida, comparado con campeones y con la poción, ganar el sustain. Tiene el jextello disponible Álvaro, pero está por la zona la Lilia. Se puede estar aquí patinando el support español. El gancho que parece fácil, pero está maiteándole. Álvaro, que estás en problemas. Ha llegado el gancho. Quiere darle la vuelta. Está llegando el Joya. Cuidado con la rel. ¡Van a stunner a la Lilia! ¡Van a acabar matando! ¡Sí! Segunda kill para Varos. Y este no tiene flash. Mikixx tiene que escapar. ¡Carga la flecha! ¡Vale! Que se acaba llevando Varos en la top lane, Mirwin. Lo está pasando mal, pero cuidado, no se lleve la solo kill. No va a ocurrir. Hay mucho sustain, pero en la bold lane, ahora sí, está habiendo un problema para G2. Esto vuela a Dive. Han clavado el stun a Hansama, o por lo menos zonearle lo máximo posible de la experiencia. Una placa, por cierto, para Supa, por si no fuera poco, con la doble, que ya es un total de tres asesinatos esta partida. Y una ventaja de 1.400 de oro. Entra de Carris con una serpona que, recordemos, está farmeando en esta partida. Y aquí estamos en una situación donde, ¿quién realmente está baiteando a quién? Pues resulta que Álvaro era el que estaba todo el tiempo haciendo de titiritero, porque fuerza al engage y justo llega el Joya para castigar esta situación. Doble kill, además, ambos encima de la de Carris, mientras Fescovi en el directo está rotando a la parte superior, donde Mirwin ha vuelto y los intercambios estaban golpeando bastante duro ambos top laners. Recordemos que el sustain lo gana el Gragas por la pasiva y tiene ya el nivel 6. Cuidado con esto. Es muy fuerte. El tono explosivo, que puede ser, desde luego, una de las amenazas. Ayer ya lo vimos, como incluso el propio equipo de Mad Legends Coy sufrió en sus propias carnes un buen Gragas, nada más y nada menos que el de Yenax. Ojo de nuevo aquí con Miguelito. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué ha canalizado el gestello? Sí. Creo que era para sorprender, porque... ¿Podría o no haberlo hecho? Es que si no se lo cortaba. Es verdad que podría no haberlo hecho, pero bueno, simplemente un poco de freestyle. Cuidado con el tonel, eh. Cuidado con el tonel. Cuidado con el tonel. Os estoy avisando, eh. Cuidado con el tonel. Tiene que subir al 6. Tiene que subir al 6. Tiene que subir al 6. Y esto me dijo que va a ser imposible. ¡Come tu galletita! Vamos a ver, se come la semia rodante y se va a acabar muriendo. Está muerto. Liado en absoluto. Sí. Pero por lo menos puede contestar el equipo español a la zona inferior del mapa. No va a llegar el básico. Sí, está tanqueando Álvaro. Vamos a ver si hay daño. Parece ser que no, o sí, o no, o sí. Ahora lo que se sale. Y va a ser finalmente para Shupa. Bueno, pues, Gragas y Lilia contra Varus. La verdad es que el dive, en general, ha costado un poco, las cosas como son. Pero ha salido bien. Y en ningún momento tenía toda la pinta de que esto pudiera escalar a mayores porque Frescoby no ha participado en la kill, pero sí en la rotación. Estaba cubriendo cualquier tipo de movimiento. Y si Hansama se expone, esto hubiera acabado muy mal también para el francés en esta ocasión. Vuelve para medio. Siete minions por debajo, Frescoby por esta rotación. Pero evidentemente, la diferencia entre la botlane sigue avanzando. Uy, qué combazo ahora por parte de Frescoby, pero cuidado con Jack. Tiene que flashear. Llega la semilla rodante. La esquiva perfecto. El cántabro. Y Caps, que no va a morir, pero tampoco ha gastado el flash. Sí, lo ha hecho Frescoby. El primer dragón de la partida se lo va a llevar más daños. Hoy, dragona de viento. La segunda, que será de cieno. Y espérate, porque puede buscar otra vez el combo. ¿Cuánto dinero tiene Supa? 4100. Está prácticamente 1500 por encima de WC Play. Lo que tiene Supa, no lo tiene Álvaro. Perdona, no lo tiene Mirwin, que está por debajo, que incluso Álvaro, que es Supo, recordamos. O sea, está sufriendo muchísimo el pobre Mirwin, que le toca remar, remar, y remar en esta partida, como ya estamos viendo. Y sí que es cierto que esa amenaza del Jace va a llegar tarde. Sí, pero también es cierto que es un poco el plan de partida que has escogido. Quiero decir, has abandonado a su suerte. El problema también está cuando en uno contra uno Broken Blade te ha sacado la presión. ¡Pobrecillo, no! Y esto tiene muy mala pinta. Al final, ese tradeo que hablábamos antes a nivel 3-4, que le ha forzado el baqueo a Mirwin, sin tener el teleportar, está snoboleando de una manera completamente insane en el carril superior. Y a riesgo de equivocarme, tiene toda la pinta de que esto va a acabar yendo a peor. Teniendo en cuenta que ahora mismo la leada, si no me equivoco, la tiene Brokers, y tiene un sitio donde si quiere la puede llegar a fosear. Y son dos niveles de diferencia. Efectivamente, va a ser peor. Pero Mirwin tiene teleport, vamos a ver si puede volver rápidamente. Ahí está un poquito de resistencia mágica, compra con ese manto, que puede ser bastante importante. La ventaja la sigue teniendo el equipo de Mad Lions. Hoy, sobre todo por la diferencia, que hay el Apodlin. Está aquí flexiando, es otra de la entera que pierde. Van a ser mil entre ambos top liners. En honor al stage de la leg en el día de hoy. Es cierto, pero también os digo, ya lo estamos viendo, fíjate el Yoya, fíjate Frieskowi, botas mercuriales, y también Mirwin que va a tener que ir a por ello. A ver, sí que es verdad que si quieres buscar algo positivo, sigue yendo 4-0 Supa, 28 minions por delante, y están empezando a caer placas en el carril inferior, que ya han caído dos, aunque no nos lo ha enseñado apenas la cámara, con lo cual tienes condiciones de victoria muy claras, y Mad Lions Koi está jugando alrededor de esta botlin. Ay Álvaro, espérate que están en problemas, que por quitar un huarte puedes acabar muriendo, le quitan la piña, me parece a mí que esta vaquita, va a acabar en el cementerio o no, llega la W de Xena, está aguantando bastante, no quería arriesgar a ese G2, a que el Yoya estuviese en algún arbusto, y ahora puede ser Mikix el que esté en problemas, llega el combo, que vea el baro, han pillado Hans Sama, tira de limpiar, tira de destello, pero parece que no va a morir al final nadie, en la Toblin está Mirwin pegándose contra el Gragas, Álvaro que está un pelito de vida, ha esquivado la semilla rodante, Hans Sama que podría buscarle, no tiene el destello, en la Toblin intenta aguantar Mirwin, espérate, no acabe con él, tiene el flash por ahora Broken Blade, no, debería correr, dos niveles de ventaja, llega Suba hacia delante, que está pasando, cadenas de corrupción, ha salido Mirwin, en la Toblin pues gastando el flash, va a acabar muriendo, lo que pega el Varus, pero mientras tanto Frescowie, que le han pillado en la rotación, va a acabar muriendo el polaco, segunda kill que se lleva G2, la kill la reclama Caps, pero es que este Varus, ya puede carrilear, porque va a 5-0. Y ojo a la Toblin, porque no lo hemos visto, pero flasheaba Broken Blade, y flasheaba Mirwin, por eso se han intercambiado las posiciones, pero la verdad es que ha sido bastante curioso, y muy buena flecha Suba, porque también incluso golpeaba sobre Hans Sama, moría Frescowie, ha sido la lástima, aparecía en toda la partida, perdona, en toda la jugada, que quien iba a morir iba a ser Álvaro, ha sido finalmente el midline polaco, pero aún así, a ver si podemos tener repetición de lo de la Toblin, porque como digo, ha sido un flash por flash, y menos mal. Pinta complicado que tengamos repetición, no por nada, sino porque el ritmo de la partida parece que va aceleradísimo, en esta ocasión tenemos todo el rato, jugadas en un lado, jugadas en otro, la diferencia de lo por cierto, que es prácticamente inexistente en el global de los equipos, porque todo lo adelantado que va Suba en el carril inferior, lo compensan sumando Broken Blade y Caps, sus ventajas, pero mal daño Skoy, que tiene que responder a otra cazada. No tiene flash, Frescoy llega a la falange imperial, ya que ha fallado la semilla rodante, pero Frescoy debería estar totalmente muerto, porque además Mikix Miguelito, hacía acto de presencia en la midlane a Mirwin, que no le dejan en paz, tres niveles de diferencia, tiene Broken Blade, no le pega el panzazo, y yo creo que esa es la mejor noticia para un Jace, que va tres niveles por detrás, y casi 40 minions. Tres niveles y 40 minions, es una locura, y espérate, porque de momento parece ser que estos Kevins, solo va a quedar el equipo de G2, está el Yoya por la zona, no sé si podría buscar un Ankeo o algo, parece ser que va a ser la intención. Tiene el Gestello, vamos a ver, porque está también, como decimos, Lilia, ay, 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 llega el Tonel, se puede morir antes, se la aparta, ha fallado todo, porque se lo quitaba de encima, no hay daño, no hay daño, no hay daño, y ahora, se va a acabar muriendo, el Yoya que quiere aguantar, eso sí, va a acabar sobreviviendo, ya la puede ir, eso sí, ojo, primera torreta que podría tirar su pan, ese básico, ahí está, la va a acabar sacando, a punto de golpear esas canas de corrupción, que yo creo que sí le da, sí, va a acabar muriendo, de hecho, me atrevería a decir que Supa tiene el objeto siguiente ya casi terminado en base, porque al final le saca 2.900 de oro a la Senna, que también tiene el jogo terminado, y las botas son gratis, en este caso por parte de Senna, así que si no tiene la mitad del segundo componente, tiene toda la pinta de que está cerca de ello, pero en cuanto a la experiencia, sigue siendo desastroso para Mirwin en el carril superior, que está todavía a nivel 7, esta placa que creo que se pierde en el vacío, no la pilla Broken Blade, y la diferencia de oro en el global, de nuevo, sigue completamente igualada, pero es que las relaciones a la partida es otra, medio, y top lane para G2, la bot lane para Mad Lions Coy, y esta ya es la duda de, a ver quién puede inclinar más la balanza. Espérate con el Yuya que quiere buscar a Caps, el Emperador que derrapa, y se larga pero Mikis, cuidado que podría buscar el re-engage, no lo va a hacer, tiene que tener un mental ahora Mirwin, tremendo, porque se está muy por detrás, y sobre todo el problema que tiene, es que el Gragas tiene Roa, por lo cual, cuando llegue a las 10 cargas, le va a sacar un nivel más, pase lo que pase. Sí, pero sí que es verdad que también, porque como funciona el juego, está recuperándose un poquito Mirwin, ya no son 3, ahora son 2 niveles, es verdad que cuando lleguen las cargas de la Roa, van a ser 3 de nuevo, pero hay algo de margen, al menos Mad Lions Coy va a sacar el segundo dragón de la partida, por lo que parece, dejándoles muy cerca del alma, y Frescobic está rotando al carril superior, respetando, sabiendo que cabe la posibilidad de que G2 intente hacer otra cazada de nuevo, posiblemente esa placa vaya a caer, y la torreta prácticamente también, mientras que tenemos un alma de montaña, en esta partida. Importante sobre todo, para la Flowing de Mad Lions Coy, y para que no se la hagan ellos, ante la composición de pokeo, buen shutdown, ahora para Supa, va a sacar Broken Blade de esa torreta, aunque está rotando Frescobic, y amenaza también ella por la zona, aunque creo que se va a quedar finalmente, ese ojo del heraldo, que podría ser el siguiente monstruo neutral, a tener en cuenta, ojos en Mirwin, de nuevo también, otro solo línea que le saca tres niveles, Mirwin el pobre, que no puede hacer nada, Mirwin el pobre, que quiere acabar sobreviviendo, llega la palanca imperial, y me temo que se va a acabar muriendo aquí Mirwin. Medio, 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 medio. Ojo, porque Hansama se va a morir también. 7-0. Y torre. Es que es eso, es Supa contra el mundo. El pobre Mirwin que no le dejan en paz, no le dejan en paz, desflasean, le tiran todo, se va a acabar muriendo, pero G2 acaba de perder la torre de medio, a cambio de esto. Y ahí es donde… Es la típica de solo Q, de… Pero que hacen mis solos líneas yendo por el pobre chaval que va a 0-15, que hay objetivos. Es increíble, hay 4.400 de diferencia en trate carries, y la escena está farmeando, insisto. Este vaqueo lo van a cortar, así que Álvaro, si quiere pasar por base a curarse, va a tener que esperar un poquito, y Varus me da a mí que mejor que no sumen esa oleada. ¿Cómo ves esto? Pues macho, hay que proteger al presidente. Esta es la que hay. O sea, ese Varus ahora mismo guansotea a quien pille. Fíjate, segundo objeto terminado y un martillo de Clawfield. ¿Tú darías tu vida por Supa? Yo sí, ahora mismo sí. Pues bueno, más o menos la composición de Maldaños que hoy es cuerpos de carne que se interpongan entre ellos, y G2, entre Supa y G2. La torreta que por fin la acaba sacando Broken Blade, la ventaja que es de 1.000 a favor del equipo español Maldaños que hoy quiere seguir presionando. La calle central, y el heraldo, ¿dónde lo planta Maldaños? De la top lane, si quieres abrir por completo el mapa diría. Porque la otra alternativa es guardarte lo máximo que puedas para tener la presión y sacar el tercer dragón de la partida, que sale en tres minutos, pero creo que el timer no te va a dar para nada. Diría que no debería, no debería, y parece que además el Joya se está enfocando hacia esa parte de arriba, por lo cual, debería tirar el heraldo en algún momento en este carril superior. Parece que Broken Blade va a tener que respetar, Frescowey que golpea en la torreta, y G2 que coge toda la prioridad de la parte de abajo. Aparece el heraldo, va a pegar el cabezazo, ¿se va a montar el Joya o no se va a montar? Pues parece que no se va a montar, va a pegar ese cabezazo que pega un poquito menos, pero la torreta debería acabar muy tocada, y Mirwin que le van a divear, a Mirwin le van a divear, pero hombre, ¿qué os ha hecho? ¡Os debe dinero! ¡Os debe dinero! ¡Os debe algo! ¡Faraje Imperial! Intenta aguantar, ya que tanquea, se va a quedar muy tocado, pero vuelve a morir la torre de la Toblin, que se la lleva finalmente, Mad Lions Coy, y pueden buscar la vida de Broken Blade, llega el combo de Álvaro, va a tener que flasear el Gragas de G2, el Toblinerturro Germano, que acaba sobreviviendo, pero G2 se va a llevar la torre de la Boldlin. El problema es sobre todo, la torreta en la calle central, que la están pingueando, no sé si va a poder castigar mucho, Hansama rápidamente rota, los chicos de Mad Lions Coy, Hansama aquí que va a pulsar, y se tiene que ir para abajo, porque efectivamente si no se va a acabar muriendo. Bueno, al menos la torreta no cae, con lo cual estamos hablando de que es un 1x1 en torres, donde el extra para G2 es el hecho de que se ha muerto Mirwin, que tampoco es la persona que más dinero da en la partida, tiene 50 minions por debajo y 0-4-0. El pobre Mirwin, la han puesto como piñata, o sea, el bala sideline le matan y se puede matar. Esta partida Mirwin puede escoger, ser un minion de cañón o ser un minion melee, dependiendo de la forma de Jace. Cuidado siendo un minion melee. Si le das tiempo, llega un momento que pica, porque claro, Jace con dos o tres objetos va a seguir picando, pero claro, es que Brokempleid ahora mismo, no sé cuánto tiempo lleva sin baquear, pero creo que tiene medio objeto, sino uno del tirón en base. Sí, oye, Hansama tiene, por cierto, 35 almas. Y 4100 de oro para por delante. Hansama es la segunda partida, donde la escena de Hansama no puede farmear, porque le rompen la línea tan rápido. Ya no digo farmear minions, sino farmear almas. Es que son 4.000 de oro en tras de Carris, es una puta barbaridad. A ver, le saca dos items, bueno, un item y medio. Y casi dos niveles, eh. Casi dos niveles también que Hansama… El oro total le saca, Supa, 2.000 de oro, 1.800, al segundo con más dinero, y Álvaro tiene más dinero que Mirwin. 500 de oro más que Mirwin. O sea, ahora mismo Mirwin es un guardián de visión total. Mirwin, cómpate el objeto Supor, ya. Siguiente dragón, tenemos señal parece ser, ahí está, ya lo estamos viendo, vale. Gracias, es la única señal… ¿Le estamos chuclando? Que tenemos ahora mismo, efectivamente. ¡Le estamos chuclando! ¡Le estamos chuclando el contenido ahora nosotros a ellos! ¡Ahora qué! Vamos a ver qué puede ocurrir, porque como decimos… Esto es surrealista, tío. Pinta bastante complicado este cuarto mapa de la serie. Se está jugando todo el equipo de Madeline Yuskoy, y es toda una carta. Esa es la carta de Supa. Esa es la carta del tirador español de David Martínez. Cuidado aquí con el Yoya. La W que no impacta. La Q que sí que le hace un poquito de cosquillas. Mientras tanto, cuidado con Caps y cuidado con Brock Emily, porque está puseando la silence. Y de nuevo parece ser que podríamos tener cazada sobre Miki. Sería la octava. Está teniendo una partida de infarto. Flash y se comen las canas de corrupción. Cuidado con Brock Emily. Llega el muro tejedora. La bola de Yai, que no es buena. Tiene que tratar de hacer tiempo. Llega el teleport. El Flash es bueno. Eso no va a amanecer. Supa que aguanta todo el explosivo. Lo separa. Tiene que acabar superviviendo. Cuidado con Miki. La kill es para Mirwin. Pero Supa está en problemas. Supa está rodeado. ¡No! Supa se va a acabar muriendo. Se queda ruteado. Saddown es importante para Yai. Mientras tanto, Jose Frescowicz, que se va a acabar muriendo. Entra con todo el Yoya. Brock Emily, que aguanta la cura. Es buena por parte de Senna. Y va a ser un asesinato cuádruple. Si no es Pentakill. ¿Es Pentakill? Pentakill que se le evita el Yoya con el Flash, pero que creo que no va a poder hacer prácticamente nada. Pentakill de Yai. Pentakill de Yai. Liadón, liadón, liadón de Mad Lions Coy. Es una Pentakill que es transpirable. Incluso un poco funda de ropa. Lo que acaba de hacer Yai con la Lilia. Mi día es surrealista, eh. Te lo juro. Mi día es surrealista. Yo ya no me creo que está pasando aquí. Te lo juro. Y se van a hacer el Balón Nashor. Un Balón Nashor de 4 estrellas con 59 valoraciones. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Me estoy muriendo, tío. Se ha caído en Berlín. Estoy comentando con un anuncio. Tío. Y encima... Oye, ahora que están a la izquierda. Etiquetarse. ¿Quién sois? Yo me pido Reven. Yo... Me pido Quentín. Me pido Quentín. Me pido Quentín. Me pido Quentín. Yo soy Caneco ahora mismo, tío. Y yo es que no soy. Yo no soy. Ahora mismo la partida está complicada. Lo siguiente. La principal base de la Supa ha quedado descolgado en la teamfight y ha acabado enganchándolo dando otro satan de 700. Más, por supuesto, la pentakill sobre Jaik después de ir limpiando poco a poco la pelea. Porque estaba esto súper mega separado. Por cierto, en el directo Tercer Dragón para el conjunto de Mad Lions Koi que siguen intentando sacar cositas. Bueno, cuidado, eh. Punto de alma por esto, por cierto. Pero creo que el laso se lo tiene que haber hecho G2. 100%. Viendo que esto ha sido una penta. No debería haberse lo impedido a nadie. Y ahora veremos qué tal la diferencia de oro después de esta fight. Pero debería haber podido ponerse por delante el equipo de G2. Mientras el padre de Caps de momento contento y alegre. Está contento, obviamente. Su hijo lo está haciendo muy bien en el día de hoy. Y parece que se va a llevar otra leg más. ¿Es el momento de que se la lleve, Mellado? Pues yo te diría que sí, eh. Parece ser que de momento salvo milagro porque es que ya lo está moviendo en el marcador de oro, eh. Parece que no, pero son cinco mil a favor del conjunto de G2 y tiene que conseguir la remontada. Y no sé ni cómo porque sigue estando muy por encima. Supa ya tiene cuatro ítems. Pero es que, la verdad, da mucho miedo Broken Blade. Da mucho miedo también Caps. Hansama que va a estar siendo prácticamente una molestia todo, todo el rato. Vamos a ver qué puede inventarse. Mirwin a la desesperada, al split. Pues ahí está tratando de sacar la cuarta torreta a favor de sus compañeros. Vamos a ver si lo puede conseguir el gestillo de Miki, que no va a servir para nada la torreta que la ha sacado. Así que es torre de Tier 2. A cambio, torre de Tier 2 contra Nasr. Esto es worth para Maldaios. Oye, le mandamos una abraza desde aquí a toda la gente del co-stream. Que si no, no hubiésemos podido dar la partida increíblemente. Increíblemente. Porque se le ha caído la ley y no le volvía. Ahora parece que lo ha hecho. Y al menos, pues habéis podido ver un poco lo que estaba ocurriendo. Un abrazo a toda la gente de Maldaios Coy que está ahí en Berlín. Y veremos si todavía se puede creer. Porque son 6.000 de oro prácticamente de desventaja los que tienen Maldaios Coy contra las cuerdas. La final que pende de un hilo. Y la base también lo hace. Álvaro que busca el engage. Broken Blade que pierde un cuarto de la vida. Pero se puede recuperar gracias a la pasiva. Frescobu y sigue intentando pokear. Y G2 mantiene la presión gracias a este bufo de Nasr. Quedan 39 segundos. Van a tirar la torreta de inhibidor. Y van a tirar el inhibidor. No sé si van a intentar acabarlo. Podrían intentar mellado. Vamos a ver. El panzazo que es bueno. Inicia con todo. Miki ha fallado. Cuidado con Caps. La cazada sobre Supa es tremenda. Y ahora sí que sí. Pinta muy complicado. Flashea Caps. Cuádruple Noca. Que mete Álvaro. Triple del Yoya. Pero es que no hay daño. No puede hacer nada aquí Fresquito. Mirwin que aguanta. Mirwin que no se muere. Se duerme el Yoya. La kill es para Caps. Y espérate. Porque están esperando la siguiente oleada. El gancho a máximo rango es bueno. Cuidado con Frescobu y se va a acabar muriendo. No. Parece ser que va a acabar aguantando un poquito más. Pero esto debería ser el punto y final. Álvaro que corta la rotación de Caps. Que se va a acabar muriendo. Satdown de 1.000 euros. Que se apunta Mirwin. No puede terminar. G2. Pinta algo todavía de esperanza. Si hay. Si cabe todavía en las filas del equipo de Mad Lions Coy. Se aferran a lo que quedan. Se aferran a última esperanza. G2 vaquea. Pero ya han tirado una torreta de Nexo. Sí. Desde luego la partida sigue estando en un terreno muy complicado para Mad Lions Coy. Tienen la presión del punto de alma de momento. Pero es que G2 ha estado a punto de cerrar el mapa a la serie. Y de ganar el título de invierno con este push. Donde ha estado de un pelo Caps derrapando y pillando por completo a Supa. Que no ha podido hacer absolutamente nada porque no contaba con el destello. Y Mirwin se quedaba descolgado. Y una vez más Broken Blade le consigue ganar en el mano a mano. Mientras el resto de G2 lidian con los tres miembros restantes del conjunto de Mad Lions Coy. El combo del Goya. Muy potente. Pero no había acompañamiento. No había daño por detrás. Que iba Frescowey. Y que Supa ya estaba muerto. Y son las torretas del Nexo. Irónicamente los que más daño están poniendo encima de los chavales de G2. Mirwin completa el recall. Se cura. Caps se ha metido hasta la cocina prácticamente solo. Y saca un shutdown de 1000 de oro Mirwin. Que pese a ello sigue 1800 de oro por debajo. Respecto a Broken Blade en esta partida. ¿Hay una opción para soñar? Dímela. Es pillar ese alma de montaña que te queda un dragón. Y vale normalmente 4000 de oro ese bufo. No digo que sea fácil. Pero todo pasa por, de alguna manera, hacer un milagro. No creo que Javi lo robe, ¿no? No creo que Javi lo robe, ¿no? O matar también a Jai que estaría bien. Una flecha random de Supa. Vamos a ver. Broken Blade nivel 18. Le saca 4 niveles a Mirwin. Tiene toda la pinta esto que la partida está terminada. Pero si alguien quiere buscar algo de esperanza, ese es el camino. Conseguir el alma de montaña. Que sale en 45 segundos. Otra que seguir confiando. Vamos a llegar de nuevo a la media hora de encuentro. No hay sonido. Estamos tratando de arreglarlo. Pero como ya sabéis, se ha caído el streaming de la Lek. Y nos hemos tenido que ir al streaming de Ibai. Que menos mal que está en Berlín. Porque es que si no, no sabríamos lo que estaría ocurriendo. Y hemos narrado una penta. Hemos narrado una penta por un anuncio de transpirador de ropa. O sea, yo ya me he llegado. Creo que nos hemos pasado League of Legends. Sí, desde luego. Cuidado aquí con el Yoya. Cuidado aquí con el Yoya. Se encuentra con Miki. Le van a cazar. Esto que puede ser bastante bueno. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Acaba flasheando. Acaba flasheando, sacando recursos. Faltan 10 segundos para el dragón. A la desesperada. Va a hipotecar absolutamente todo. Más daños, Koi. Hay que hacerse este dragón de montaña. Flashe ha evitado absolutamente todo Miki. Pero se va a morir ahora. Ya ha tirado la ultisena. Ya ha tirado la ultisena. Entra Caps ahora. Viene ahora. Cuidado con Supa. Se puede acabar muriendo. Dame una Fletchun que sea. Dame una Fletchun que sea. Dame una Fletchun que sea. Saca muriendo Caps. Cuidado con los Super Minions. Porque Brokemley tiene teleport. Y podría buscar quizás el backdoor. A ver qué se puede inventar. La semilla rodante que no impacta. El Yoya que tiene vida. Supa que no ha baqueado. Supa que haces. No tiene vida. Va a acabar baqueando. El balazo al aire. No impacta sobre nadie. Hay en mil de vida que está el dragón. Para la desesperada. Hay que hacerlo. No sé ni cómo. Cuidado con la semilla. Impata sobre Mirwin. El Yoya buscando la espalda. Álvaro cazado. Álvaro que se debería morir. Antes mete algo de daño pero no va a ser suficiente. Está el Yoya robando por favor. Esperando al Yoya. No lo están viendo. El Yoya no llega. El Yoya que tiene que baquear. Cuidado aquí con Hansama. No entra al arbusto. No le están viendo. Van a la zona del Nasor. No hay alma todavía. Son dos dragones de montaña para G2. Y ahora tienes que intentar defender el Nasor. Que ha salido ya con tanto baile en la pelea de abajo. Álvaro está muerto todavía. Y el conjunto de Madlayos Coy. Que tiene que limpiar oleadas de Super Minions en el carril inferior. Porque como llegan al Nexo. Te van a tirar la torreta que queda solamente por presión. Ha empezado el objetivo neutral el equipo de G2. Y está rusheándolo relativamente sencillo. Va cayendo poco a poco. Ya más bien rápido. Teniendo en cuenta que ya hay pegado una barbaridad. Pero esto debe que lo van a vender. Olvídate que no va a haber milagro con la flecha ni nada. Sencillamente es bufo para G2. Y esto cada vez que tiene más pinta de que se va a cerrar con el 3-1. Tiene que intentar defenderse como sea con uñas y dientes Madlayos Coy. Porque la verdad que tiene toda la pinta, como dices tú, de un 3-1 en la final. Igualmente hay que estar orgulloso. Nadie daba un duro por esta gente. Y han llegado a la final de la ley contra un G2. Que es el mejor equipo de Europa por algo. Yo creo que era obvio que era el mejor equipo de Europa. El gran favorito. Y que lo está demostrando a pesar de haber perdido el primer mapa. Pero todavía queda tiempo. Todavía se puede intentar confiar. La ilusión no se pierde nunca. Y veremos si pueden defender la base. Porque los superminios ya no salen en el carril inferior. Tienen que defender esta parte de arriba. Miguelito que va a tirar el gestello. Cuidado con Caps. Que se podría haber metido en un problema. Tiene que pivotar. Llega Álvaro. Intenta buscar el Engage. Pero la vaquita que no le ha pillado. Y es que ha flasheado el emperador de Surima. Tira la ulti para aguantar la vaquita. Va a aguantar un poquito más. Van a limpiar la oleada. ¡Más Lions Coy! Que siga aguantando mellado. Vamos a ver. Porque tiene que llegar la siguiente oleada. Mientras tanto, Frescowicz que también se quiere quedar alrededor de la calle central. Para buscar quizás un buen flanqueo para tirar el muro a tejedora. Va a caer la torreta. ¡Ay, ay, ay, ay! Mucho cuidado. Porque va a ser de nuevo el primer inhibidor que pueda sacar ahora mismo. El equipo de G2. Es bueno el muro a tejedora. Inicia sobre el Yoya. Cuidado con Mirwin que se queda a la espalda para buscar un bolazo. Pero al momento no llega. Llegará definitiva sobre el Supa que se va a acabar muriendo. Cuidado con Frescowicz. El gancho de Miguelito es bueno. Aguanta Frescowicz que no va a caer. Cuidado con Mirwin en la espalda. Se mete contra dos. Quiere ganar distancia. Quiere ganar tiempo. Pero pinta complicado. ¿La kill para quién? La kill para Brokemick con la W. El gancho muy extraño. Pero ha conseguido llevarse también cash la vida de Frescowicz. Va a ser victoria para el equipo de G2. Ha estado cerca. Pero no ha podido ser al final. Victoria para el mejor equipo de Europa. Son los campeones de invierno. Lo fueron el año pasado. Y lo van a volver a hacer durante este split como mínimo. Vence 3-1 al equipo de Mad Lions Coy. Eso sí. Recordamos. Serán nuestros representantes en el midseason imitational. Efectivamente. Un split donde se ha vuelto más loca que nunca la Lec. Un split donde parecía que podía pasar absolutamente de todo. Y al final los ganadores y los campeones son los de casi siempre. G2 vuelve a levantar otro título más. Otro escudo más. A la colección 3-4 desde que existe este trofeo. Y con esto consiguen el primer pase al midseason invitational. La ceremonia de levantamiento de trofeo ofrecida por IKEA. Que va a ofrecer de nuevo G2 el escudo al cielo de Berlín. Sabiendo que por hoy el trabajo está hecho. Trabajo hecho. Trabajo cumplido. Han demostrado por qué son los mejores. Y a pesar de perder una primera partida donde otros equipos quizás se pondrían nerviosos. Quizás empezarían a dudar de ellos. Les ha servido como motivación para meter tres seguidas y alzarse con el título. Un G2 que últimamente parece que no tiene competencia en esta región europea. Y que parece que le está pasando factura a lo largo del internacional. Veremos si en este MSI se pueden resalcir de lo que fue un Mundial haciago. Porque realmente este roster necesita eso. Si han repetido es porque quieren resalcirse de ello. Vemos ahí como lo celebra Caps. Como lo celebran uno a uno. Una lástima no poder tener sonido desde Berlín. Pero como decimos no sabemos que ha ocurrido. Pero ha habido algún fallo. Se han caído. Nos han dicho todas las retransmisiones. Salvo los co-streamings. El de Kaedrel y el de Ibai. Así que bueno pues una lástima. Pero como decimos estamos viendo aquí la ceremonia del trofeo de KIA. Que bueno pues no ha saltado la sorpresa a Terra. Finalmente no. Sí que quizás en ese primer mapa decíamos. Oye cuidado porque hay final. Y es cierto que lo hemos tenido. Porque se ha alargado hasta el cuarto mapa. Pero luego el parcial de 3 a 0. Ha sido muy bueno por parte del equipo G2. Sí que es verdad que el tercer mapa posiblemente te vas a dormir lamentándote. Porque podías haber conseguido ahí la segunda victoria. Pero al final G2 son perros viejos. Y en lo que viene a ser Europa. Va las peleas grupales. Las teamfights. Se las saben como prácticamente nadie. Y las cazadas han decantado ese enfrentamiento. Y en este cuarto ha sido a ver quién podía tirar más del carro. Si el mid laner y el top laner federado. O esa situación de supa que iba extremadamente por delante respecto a Hansama. Y ya tenemos ante nosotros la respuesta. Justos ganadores los chicos de G2. Que han perdido muy poquito en este run de los play-offs. Si no me equivoco uno o dos mapas como mucho. Han cedido en todo lo que ha sido las series. Y estamos hablando de que de nuevo el primer representante de Europa del mid-season invitational. Ya se ha decidido. Los tenéis ante vosotros. Y una vez más G2 volverá a representar la región en un evento internacional. Que será por mayo en China. Aunque aún hay que pasar por el split de primavera. Donde saldrá el segundo representante de Europa en ese torneo. Al cual acuden dos equipos de nuestra competición. Una vez más. La prueba es la de siempre. Es intentar demostrarse con el evento internacional. Intentar cerrar un poco ese gap que se suele hablar. ¿No bebé? Y dar muchas mejores sensaciones que lo del año pasado. Como decía Mellado. Eso es lo que apuntabas cuando mantenías a todo el roster. Y dando confianza después de, por desgracia, un año bastante oscuro para la historia de Europa en Internacional. Y fíjate cómo han progresado y lo que han crecido. Que son capaces de aguantarse en manga corta bajo la nieve. Se han vuelto tan fuertes. Se han vuelto tan fuertes, César. Que pueden aguantar bajo la nieve en manga corta como Hansama. Vaya por dios. Que tiembre la LCK y la LPL porque nuestros campeones están a 3 grados bajo cero aguantando, pero como si nada. Sí, la verdad. Curioso, ¿no? Pero bueno, como decimos, momento de felicidad de G2. Que con este roster también Terrac era lo que ellos decían. Queremos ganar absolutamente todo este año. De momento, uno de uno. Sí, de momento un torneo, una victoria. El año pasado en lo que es la dominancia local. Se saltaron el de primavera, donde cayeron en ese primer mejor de 5 del lower bracket de los play-offs. Pero de momento, este año ha empezado con contundencia y ha empezado también desplegando un juego variado. Hemos visto también unas cuantos picks sorprendentes en este mejor de 5. Es verdad que sobre todo en la primera partida. Pero mucha adaptación a lo largo de lo que ha sido la tarde por parte de G2. Y hemos tenido más sorpresas en cuanto a los pixivans durante la temporada. Sobre todo jugadores que pueden tener doble perfil, como es Jaik. Que a veces está en carries, a veces está en personajes de apoyo. Y si no me equivoco, creo que tenemos entrevista con él. Pero no lo hemos escuchado. No lo hemos escuchado. No sé si es que somos nosotros. A ver, ahora sí, ahora sí. ¿Puedes decirle sobre la serie, la pace de la serie, y el hecho de que Mad Lions ha logrado ganar un juego contra ustedes? Sí, creo que todos fueron un poco preocupados cuando Mad Lions won el primer juego. Yo no estaba bien bien, así que estaba muy contento con mi performance. Así que yo realmente quería subirlo. Y estoy feliz, creo que he subido los últimos 3 juegos, así que estoy muy contento con eso. Creo que tener un pentáculo es una forma de subirlo. ¿Estás seguro de este juego? ¿Estás seguro de este juego? ¿Estás jugando este juego para ti? Porque vimos en el mundo en la lluvia. ¿Cuál es importante para ti para obtener un pentáculo en finales? Cuando llegamos a un triple kill, no sabía que había un triple. Yo estaba gritando, pentá, 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 porque sabía que podía matar el quarter kill. Y yo estaba diciendo mi equipo para que me ayudara y me ayudara y me ayudara. Y yo estoy muy agradecido por el equipo. Gracias por el equipo, por supuesto. Y una gran performance de ustedes también. Hablando con Romain antes del juego, él me dijo que estos chicos, hablando de Mad Lions, por supuesto, estos chicos tienen el momento. Están jugando conmigo. Están jugando todo el tiempo, y de la vida. Están jugando conmigo. ¿Qué es tu mindset de la jugada? Están jugando conmigo, pero también es muy emocionante. Están jugando conmigo. Están jugando conmigo. porque también hicimos 3-0 contra BDS. Sí, no quería tener ese mindset, y quería ser humilde por venir hoy. Creo que todos tuvimos ese mindset, porque yo respeto la MDK mucho, y creo que han jugado muy bien durante toda la temporada, y estoy muy impresionante con ellos, con los cuatro Rookies, y el Joya también. Creo que todos han jugado muy bien este año, así que estoy esperando a ver más de ellos, porque siempre estoy feliz de ver Rookies jugando. Y tú estás en esta situación en el año pasado, cuando ganaste tu primer título en el LEC, Winter-Summer Season Finals, este es el cuarto, ¿y qué es? Este es muy especial para mí. Y aunque ganaste el año pasado, el mismo año de la misma temporada, es un poco difícil para mí, y me hacía muy nervioso por mi performance, si jugaba mal, y cosas así. Porque yo tenía un rookie en el año pasado, y es fácil decir que es un rookie, que puede hacer mistakes, pero ahora quiero hacer un trabajo, no quiero hacer mistakes y quiero seguir mejorando. Creo que ha tenido un año increíble. Y con los resultados que tuvieron, pero también con los resultados que tuvieron, con los resultados que tuvieron en el juego. Cuando te piensas de tus primeros en el LEC y tu primer título, a tu primer, ¿cuál es tu mejor mejor? ¿Qué te preocupes más de lo más? Tienes que me apoye en mi equipo, creo que me ayudó mucho con un gran jungler, y mi equipo siempre me apoyó en el juego, y luego, en el juego, también tengo mucho apoyo y mucho apoyo de mi equipo. Y ahora estoy tratando de volver, quiero ayudar a los jugadores, que apoye mi opinión, quiero, porque quiero ganar lo posible. Quiero saber más sobre esto, porque hay muchas cosas en el Jungel, y creo que es cierto para decir que somos uno, si no el mejor jungler que tenemos en el LEC. ¿Qué quieres ser recordado como? ¿Qué va a ser Yike? ¿Qué va a ser tu jornada de la jungla? Sí, yo soy conocido por ser más de un jungler, pero no quiero ser así. Quiero ser capaz de performar en los tanks, en los supports de Ivan, como estos tipos de champs. ¡Wow! Quiero ayudar a mi equipo. Quiero ser bueno en todo. Quiero ser adaptable. Creo que en el año pasado no estaba bien. Este año no estoy tan contento con lo que he jugado porque no creo que he jugado bien. Pero todavía estoy aprendiendo y voy a seguir mejorando. En el año pasado, en el año pasado, no tuvieron la oportunidad de luchar contra este título en el año pasado. ¿Alguna manera de hacer cosas diferente este año? Sí, creo que en el año pasado, quizás hemos estado extrañando un poco. Porque ya hemos jugado por el año pasado. Ya hemos jugado por el año pasado. Así que creo que el equipo, y yo también, probablemente no intentamos mucho que lo deberíamos. Y eso es algo que yo recuerdo. Creo que todo el mundo recuerdo. Y vamos a asegurar que no lo hacemos esta vez. Queremos ganar cada título. Y ese es el objetivo. Bueno chicos, hemos podido escuchar la entrevista con Yai, que después de todos los problemas, al final parece que sí que hemos tenido esa parte de lo que es el show y empezaban preguntándole de cómo se han sentido después de que Maldaños empezara con tanta fuerza o con esa primera victoria en el primer mapa de la serie. Y lo primero que ha dicho es que en parte se han como asustado, no sé si ha sido, ha sido shock la palabra, no sé si se le traduciría tanto como… Es que es un shock, ¿no? Se ha quedado un poco sorprendido por lo que ha sido la actuación, que evidentemente los respetaban. Y ahí hablando un poco con la segunda pregunta que le ha dicho, querían como mantenerse humildes en este BO5 por mucho que todo el mundo los considerara favoritos por respeto a un equipo que considera que tiene mucho techo todavía por alcanzar y que cree que pueden darles bastante problema a largo plazo por la gran cantidad de mejora que ha visto durante todo el split. Así que es bastante divertido jugar contra ellos, especialmente teniendo en cuenta que no suele haber tantos rookies. Esto es algo que han comentado un poquito más tarde. Y luego respecto a la pentakill, anecdóticamente dice, no me había dado cuenta, sabe bien tener una pentakill en la leg en una final, pero hasta que no tenía la triple no me había dado cuenta, así que gracias al equipo por cederme los asesinatos. Hablaban además de cómo de importante era este título para él y él decía que para él era muy importante porque el año pasado, al ser rookie y al haber ganado invierno, verano y las leg finals, al ser rookie como que sentía que muchas veces se le perdonaban errores por el hecho de ser rookie. Porque aunque él jugaba bien y es verdad que jugó bien, cuando cometía errores o cuando tenía una partida un poco más mala se decía, bueno, pero es que es rookie, ¿no? Se le puede permitir y que este año quería demostrar que él podía ser de los mejores y que podía ganar, ¿no? Y que sabía además que si cometía errores le iban a criticar, entonces que le sentaba bien el ver que podía haber carrileado esas tres partidas últimas, ¿no? Que podía haber jugado bien y ganar un título porque le demostraba pues que realmente estaba al nivel que él pensaba que debería estar. Hablaban también de cómo quiere ser recordado, Jake, porque claro, ya son cuatro títulos, esto ya te empieza a meter dentro de la historia de la leg, ya son muchos títulos como campeón de Europa y él mismo decía que sabe que mucha gente le recuerda como un jugador de carries, pero que él quiere ser recordado como alguien flexible, que pueda jugar el Evern, que pueda jugar los tanques y que aunque todavía no está del todo contento con cómo juega los tanques, sabe que está progresando en ese camino y es lo que quiere. Y hablaban también de lo que pasó el año pasado, ¿no? Porque ganaron invierno pero luego primavera la perdieron y en el MSI realmente no dieron tan buen nivel. Y decía que es que el año pasado probablemente el ganar invierno y haberse clasificado al MSI les vino mal porque les hizo vaguear, les hizo relajarse y llegar al MSI quizás en un momento no tan bueno y que su objetivo para este año con G2 es ganar todos los títulos. Sí, sí, es lo que llevan diciendo desde el día número uno en el que mantuvieron este roster, así que como decimos, uno de uno con todos, incluimos los que no solo son de Europa. Espero, ¿no? Yo imagino que está… Ahí, por el hecho que también incluyen MSI World. Bueno, claro, mantienes el roster es porque tú estás apuntando a ello, ¿no? Así que… Los Scrims World Champions. Contendientes al título van a ser porque como vimos son los primeros representantes de todo el mundo, ¿no? O sea, el primer equipo confirmado es que dos. Sí, 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 sí. Es el primer equipo confirmado porque somos la única región que tiene este tipo de formato. Normalmente los representantes del MSI son los dos finalistas de la final de primavera porque las regiones tienen el split de primavera y el de verano. Pero como nosotros tenemos invierno, primavera y verano, el primer representante confirmado en el Mundial en general de todo el mundo es G2. El segundo lo sabremos de Europa al menos en primavera. Aunque… Que por cierto, si G2 vuelve a ganar el split, el segundo representante será el equipo con más puntos. Eso es. Muchos puntos le han llovido precisamente, ¿no? Al equipo de Mad Lions GO. Y si no me equivoco, Terrac, el split de primera da un poquito más de puntos que el de invierno. Así que también va a ser importante eso. Pero ya el hecho de quedar segundo es una cantidad de puntos muy buena que te hace, como mínimo, ya digo, no pelear contra G2. No tienes, eso sí, el acceso directo que hubiese sido ser campeón en el split de invierno. Pero, oye, yo creo que no está del todo mal, teniendo en cuenta, para un equipo que se había formado para ir evolucionando poco a poco, tener esta cantidad de puntos en este primer split. Es lo que hemos hablado ya muchas veces, incluso durante la previa. El perder esta final sabe mal en el momento, pero cuando valoras un poco lo que es el split, sigue siendo el mejor equipo después de G2. Es decir, es el segundo mejor de toda la región. Te dan muchos puntos, además, y estamos significando de que, pues, entre comillas, tienes bastantes opciones de ir al MSI. Si repites esta actuación, rollo, llegas a la final y perdes contra G2, vas al MSI. Preguntaba por el chat, ¿Fanatic está obligado a ganar? Pues habría que mirar los puntos, pero en caso de que no ganen 10 segundos, dependerá, claro, mucho de cómo restará. Es el campeón del split el que va, entonces Fanatic, para asegurar, tiene que ir, el resto ya es mirar quinielas. Sí, si ellos quedan segundos, si Maldainos queda tercero… No, porque ganaría y Fanatic, porque… Bueno, no, habría que mirar la diferencia de puntos, entonces es un lío… Hay que ver la diferencia de puntos en el split de primavera y de invierno. Lo que sí que pasa es que, por ejemplo, si BDS llega a la final y Maldainos queda tercero, BDS tendría más puntos porque primavera da más. Entonces, esto es calculadora y que la gente lo busque los puntos que da cada split, que está en Leakpedia, lo podéis encontrar y ahí ya hacer matemáticas. Si no, ir incorporando a partir del 9 de marzo, que es cuando vuelve el split de primavera, después de dos semanas de descanso de la LEG. Pero por si alguien quiere un repaso de cómo ha terminado, aquí tenemos el bracket, donde se ha coronado el equipo de G2 de hacer un run bastante, entre comillas, si se me permite, cómodo. Donde no ha cedido ninguna serie, 2-0 a Giantex, 2-1 a Fnatic, donde fue una serie bastante disputada, eso sí que es verdad, 3-0 a un BDS, que fue una serie contundente. Y hoy un 3-1, donde Maldainos Coy ha peleado, pero finalmente ha caído en tan solo cuatro mapas. Mientras que los leones empezaron con la derrota contra Fnatic, de ahí al lower bracket, y empezó la machada de ganar 2-0 a Giantex, de ganar 2-0 a Vitality, de ganar en un 3-2 a Fnatic, en un 3-2 a BDS. Y hoy acabar en la final, donde van a consolidarse con un segundo puesto. Que como digo, igual en el momento la derrota duele, pero cuando pillan perspectiva, yo creo que para un equipo que acaba de debutar, está bastante aceptable. Y es que es lo que se nos ha olvidado de la entrevista, porque hablaban de la run del propio Dieran Falco. Antes de empezar, le preguntaban sobre el rival, qué le parecía lo que estaban haciendo. Y es que ellos mismos decían que era súper emocionante, que estaban ellos mismos hypeados, viéndolo desde fuera. La run que estaba haciendo Madlions, y que con cuatro rookies tú llegues aquí, es espectacular. Y el mismo Jake lo decía, ganar siendo rookie es complicado, pero es que lo que has hecho con cuatro rookies es ya mucho más complicado. Bueno, en fin, va a dar mucho calor esta final, lo comentaremos luego en el canal de Terrak. También estaré yo por ahí dando un poco molestando, pero como decimos, ha sido una final histórica. Si hubiese ganado el equipo de Madlions Coy, quizás sí que hubiese sido ya la guinda al pastel de este split. Pero hay que decirlo, que ha sido brillante. Recordamos, por cierto, Terrak, porque si no me equivoco, ya tenemos fecha. El 9 de marzo arrancamos con, de nuevo, los mejores de uno de la LEC. Así que tendremos todavía dos semanitas de descanso, si no me equivoco. Sí, son dos semanas, así que tendremos tiempo para reposar un poco de la LEC. La Superliga sí que continúa, recordamos, que tenemos como edición este miércoles y también este jueves. Mañana segunda y también la tendremos el viernes y el sábado. Faltan muchas cosas, LOL sigue habiendo, como decimos, en el panorama nacional. En Europa tendremos que descansar. En Europa sí, se va a hacer un poco largo porque al final son dos semanas y media prácticamente, pero tenemos más palabras de los protagonistas en esta ocasión del support de Madlions Coy. Madlions Coy, este split, y cuando piensas el progreso que has hecho, lo que haces, ¿cuál va estar con ti? ¿Cuál va ser tu mejor memoria de esta temporada en la LEC? Bien, claro, ahora mismo, después de losing el juego, estás muy triste, estás esperando a jugar de nuevo, pero probablemente cuando estoy en casa, me pensaré sobre esto y me diré, ok, creo que estamos haciendo bien, estamos en el camino correcto, pero sí, no fue suficiente hoy, así que... No, no fue suficiente, pero también una de las mejores equipes que tuvimos en la LEC, y también una de las equipes que tuvimos en la LEC, creo que es un gran propósito para ti, creo que es un propósito para ti. Te digo, yo ya dije que es nuestro proyecto, tú son como una familia y cuando veamos cómo se ven, tengo muy esperanzas para la LEC para el resto de la temporada. ¿Qué te quedas más de lo que te ofrez a más? ¿qué te va a hacer más de lo que te va a ganar de esta experiencia? Creo que de estas cosas, tú te vas a aprender mucho. Probablemente cuando empezamos el siguiente split, Vamos a tomar esto como motivación para seguir, y en los días que no se sienten, o que no quieras decirle o algo, solo recuerda la luz de hoy, y piensa que G2 está en contra de ti, así que sí, creo que podemos tomar esto como motivación, y es algo que puede ser un feedback positivo, pero necesitamos usarlo en nuestras ventajas, y eso es. Gracias. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con los haters por dos meses, y se convirtieron la segunda besta en la Liga! ¡Vamos a ver la familia con los Mad Lions, pero creo que la familia es mucho más grande que esta, y veo a la gente alrededor de nosotros, ¿qué quieres decir a los fans? ¡Eba, por supuesto, también está aquí! Y a todos los que han estado aquí para escuchar este video y ver a su play, Álvaro. Primero quiero decirle a la cámara, a las personas que están viendo, gracias por todo el apoyo. Veo cada mensaje, creo que están haciendo un gran apoyo, y nos ayuda mucho. Y a las personas aquí, tengo que decirle gracias. Y también... ¡Ernulloso! 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 es que cómo se sentía ahora mismo y ha dicho pues un poco lo que estábamos contando todos, que en el momento pues como que quieres volver a jugar, quieres volver a competir, quieres demostrar que puedes pelear y que evidentemente pues le apena la derrota en el momento actual, pero que cuando llegue a casa probablemente pues contemple lo que es todo el split y estará bastante contento con el trabajo como tal, bebé. Sí, se dará cuenta que el resultado es bueno y que están en el buen camino, que yo creo que al final ese es el mensaje, que están en el buen camino y sobre todo hablaba de cómo ayer el Joya decía que este realmente es un poco su proyecto, que son una familia y que estaba un poco también su honor en juego porque al final era él el que quería a Melcet, el que quería construir con Melcet, el que quería trabajar con Ibai, el que quería trabajar con estos chavales y que llegar a la final era un muy buen punto de partida y hablaban de qué significaba la derrota, al final un poco también para eso y Álvaro decía que tiene que ser una motivación para seguir trabajando, para que cuando no te apetezca esprimear, cuando tengas un día en el que digas uff, es que no sé qué hacer, tal, ver la derrota y decir G2 nos ha ganado, tengo que ganar a G2, tengo que entrenar para ganar a G2 y es un poco por lo que yo creo que va a pasar ahora a Mad Lions Coy y ya para terminar pues mandaba un mensaje a los fans, daba las gracias a todos los que estáis en casa y que les apoyáis, que lee todos los mensajes, así que cuida con lo que le escribís y con lo que le mandáis, la lista de la compra. Y que le daba las gracias a toda la gente que ha ido al final a Berlín, que eran más de 40 personas, si no me equivoco, que han estado ahí todo el fin de semana vibrando con ellos y que ya les habéis visto, se han dejado la voz. Desde luego, o no, eran las 40 carpas que han estado allí en Berlín, que ha sido mágico poder escucharle durante todo este fin de semana. Mucha gente decía, bueno, no sé si ir porque a priori, bueno, mucha gente dice que vamos a perder contra Fanatic. Oye, pues por confiar se han podido estar ahí presenciando precisamente todos los partidos de fin de semana y bajo los colores del equipo de Mad Lions Coy. Así que bueno, esta ha sido la última jugada de la partida donde veíamos como Fini quitaba absolutamente todo y conseguía vencer el equipo de G2 y colocar la tercera victoria en su casillero y por lo tanto llevarse, como decíamos, el split de invierno. Y ahora sí que sí, la verdad es que tampoco nos queda mucho más, así que lo he dicho, muchas gracias a todo el mundo por estar por ahí. Lo comentaremos ahora en el postpartido, muchas gracias de verdad. Y lo he dicho, volvemos mañana con segunda y recordamos que miércoles y jueves tenemos, como siempre, Superliga. Gracias por estar ahí, chicos. Chao.